Muy bien, Fabián, sigamos con las sorpresas, vámonos ahora con esta investigación, el ecosexo, relaciones sexuales con la tierra, no, 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 de risa loca, vamos a ver el siguiente video que encontramos a este respecto que explica este fenómeno y que bueno, miren, juzguen ustedes, juzguen por ustedes mismos, yo la verdad de las cosas es que pues si no dejo de sorprenderme, de alarmarme y pues que más, pues también desde luego de preocuparme, vamos a ver entonces este video tomado de RT, Russian Television y que compartimos aquí, insólito. Would you practice these vows every day to become better lovers to the earth? Bien, ¿cuál es la filosofía, si se puede llamar así o bien la, pues cómo llamarle, pues el sustento o estrato que está detrás de todo esto? Verán, en torno al movimiento del ambientalismo convergen distintas corrientes, las de los partidos políticos, como los movimientos verdes, por un lado, por otro, grupos ambientales como Greenpeace, organizaciones no gubernamentales a favor de la defensa del medio ambiente, pero hay una vertiente que es poco conocida y que en nuestras investigaciones también hemos encontrado y que se refiere a grupos brujeriles. Si ustedes recuerdan, en emisiones atrás hablamos acerca de las brujas y cómo todo este tema de rendirle culto a la madre naturaleza o a la diosa madre tierra forma parte de su cosmovisión, de ahí que no descartamos que dentro del ecosexo y de tener a la tierra como amante existan raíces y vínculos con el movimiento Wicca, la Witch International Croft Concordation Association, o sea, la asociación de las brujas. Y puede haber otros también como movimientos neopaganos, este de las brujas es uno, pero también con dosis importante ocultista y algunos más por allí perdidos como grupos ambientales que simplemente no tienen ninguna agenda, ningún propósito oculto, siniestro y que realmente tienen un interés en defender la tierra, como también algunos grupos indígenas. Bueno, pero entonces dentro de todo este caleidoscopio, toda esta mezcla, es interesante observar cómo se le rinde un culto finalmente a la tierra, a la diosa madre naturaleza, o sea, en síntesis o en conclusión, una idolatría o bien un como le llamamos Fabián, un panteísmo, un culto similar al que observamos en películas como Avatar, en el mágico mundo de Pandora. De manera tal, amigo y queridos radioescuchas, que esto del ecosexo verdaderamente, como mencioné, mueve la risa, pero al mismo tiempo la preocupación. ¿Tú qué dices, Fabián? Ay, amigo, pues este programa en verdad ha sido de altibajos, de tanta vaciedad, de tantos signos de lo hueco que está la humanidad, precisamente por haber alejado, haberse alejado de Dios y haberlo hecho a un lado, haberlo sacado de todos nuestros ámbitos. Y esto, pues ya, digo, no voy a decir el colmo, porque seguramente podrá haber más aberraciones, aunque ni siquiera nos imaginamos. Pero, pues, justo si ya vimos hace unos meses, si no más recuerdo, la nota de que ya se autorizó el matrimonio con animales en Francia, o con árboles o plantas en no recuerdo dónde, pues, pues lo lógico en esta secuencia decadente, pues, era casarse ahora con la tierra. Seguramente veremos próximamente matrimonios con galaxias, con aerolitos, con la lluvia, con cosas que verdaderamente son absurdas. Pero como dice aquel refrán, Jaime, recordarás que dice que Dios siempre perdona, mi nombre a veces, pero la naturaleza jamás. Buen colofón para este tema que sin duda seguirá dando de qué hablar. Y, Fabián, ya cada vez voy a terminar estos segmentos con, aunque ustedes no lo crean. Sí, no bueno. No bueno. Y, bueno, ustedes vieron lo grotesco de ello, ¿no? De todo esto que mostramos. Pero, bien, Fabián, eh... Ay, no, no, no. Bueno, ya, sin más comentarios por ahora en este punto. Porque ahora...